Un hombre murió luego de ser herido de gravedad de varios disparos en la carrera 12 con calle octava del barrio Las Américas del municipio de Caicedonia. Los hechos ocurrieron tras la agresión de un patrullero de la policía. El hecho se presentó hacia las 2 de la mañana cuando al parecer llegaba la policía para hacer un requerimiento y uno de los uniformados fue agredido. El policía al verse afectado desfundó el arma y le propinó varios disparos. Aunque el hombre fue llevado al hospital local, este falleció debido a la gravedad de sus heridas. La víctima fue identificado como Ricardo Velázquez, de 32 años de edad. En el municipio de Caicedonia, en el barrio El Carmen, momentos en que las patrullas del cuadrante realizaban su labor diaria de vigilancia y control, en la atención de una riña múltiple fueron agredidos. Uno de nuestros uniformados fue agredido con arma blanca propinándole dos heridas, de consideración que por fortuna fueron atendidas en centro hospitalario, igualmente varios cortes en su chaleco antibalas. Por esta razón y en un uso legítimo de las armas de fuego y en su defensa, su integridad, le propina varios impactos a esta persona que posteriormente fallece. Además, quien presenta antecedentes por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. En ese mismo hecho resultó uno de nuestros uniformados impactado en su chaleco balístico con arma de fuego, que por fortuna y gracias a esta protección salió ileso. De esta manera se atendió este caso, prevaleciendo el imperio de la ley y la atención en los casos de policía.